Crear una nueva cultura en torno a la industria de la agricultura a partir de la integración de nuevas tecnologías. Vamos a hablar del agro del futuro con Natalia Machado, ella es gerente y fundadora de Energy Handmade. Natalia, bienvenida a nuestro programa y cuéntanos por qué enfocarnos en el agro. Muchas gracias, Bianet, por la invitación. ¿Por qué enfocarnos en el agro? Porque nos toca a todos. Todos en nuestra historia hemos tenido algo que ver con el agro y nos alimentamos de lo que produce el agro. Realmente creemos que es el fundamento para el resto de las industrias y sobre todo en donde debe primar la innovación. Yo les cuento que Natalia con Energy Handmade es protagonista en historias de negocios altamente inspiradoras, el libro enfocado en tecnología e innovación. Natalia, cuéntanos qué motivó a que ustedes hicieran las cosas diferente. Bueno, realmente ver que no las hacíamos diferente. Yo creo que en uno de los sectores en donde menos innovación existe, a diferencia de industrializaciones en el agro, y siempre podemos hacer las cosas mejores haciéndolas diferente. No, pues realmente tenemos que abrirlos a hacerlas diferente para que tengamos unos mejores resultados. Por eso estamos trabajando allí. Bueno, yo creo que para que podamos entender un poco mejor cómo la data o el manejo de nuevas tecnologías ayuda al agro, ¿nos podrías explicar más sobre esto? Sí, realmente la data, obtener esos datos claros sobre las especies, sobre los cultivos, nos permite focalizarnos en lo importante, en alertas tempranas, en saber en dónde aplicar un fertilizante, no generalizarlo. Todos los seres humanos somos diferentes, igual que la reacción de todos los cultivos. Generalizarlo normalmente nos hace ir mucho más allá de lo que debemos. Y así optimizamos recursos y sobre todo logramos llegar a las producciones que necesitamos sin contaminar tanto, sin desperdiciar tanto. Bueno, háblanos de ese valor agregado que Energy Handmade tiene para esta industria. Realmente a nosotros lo que más nos importa es el campesino, entender cómo funciona su propio ecosistema. Y a partir de eso empezamos a crear la solución, que afortunadamente a las grandes industrias también funciona. Entonces, realmente nuestro aporte más grande es entenderlos a ellos para que puedan salir adelante en medio de esa actividad económica. Bueno, y he sabido que Energy Handmade trabaja con empresas que quieren aportar de su valor, universidades. Entonces, ¿por qué trabajar con ustedes? Porque yo creo que somos como un puentecito. Nos consideramos como un puentecito entre lo que se hace con ciencia, lo que se hace con innovación y sobre todo con respeto cada uno de esos actores que están alrededor de esta agroindustria. Entonces, lo que buscamos es crear esas sinergias para que podamos trabajar y generar el mayor valor agregado posible. ¿Cuál es el propósito que ustedes como empresa tienen para aportarle al mundo? Realmente nosotros creemos firmemente que la agroindustria va a cambiar, que esa cultura va a cambiar y queremos ser actores en esa transición. Nosotros como colombianos tenemos una de las mayores biodiversidades que existe en el mundo y tenemos que aprender de eso para explotarlo, para darlo al mundo. Entonces, creemos firmemente que ese es nuestro papel. Bueno, ya para despedirnos, ¿qué mensaje le quieres dejar a empresarios y emprendedores que nos están viendo no solo en Colombia, sino en el mundo? Que se las oyen, que sueñen en grande, que es lo mejor que pueden hacer para cambiar su entorno, para cambiar su industria, para cambiar su empresa y sobre todo para aportar lo mejor posible a nuestro país. Muy bien amigos, un tema sobre la industria y la agricultura, las nuevas tecnologías en negocios en tu mundo, inspiración para la acción consciente.